Muy buenos días, tengan cada uno de ustedes, Dios les bendiga, vida nueva, cada uno, bienvenidos esta mañana. Vamos a acomodar aquí un poquito. Vamos a iniciar con nuestro servicio esta mañana y estamos muy contentos de que nos van a acompañar. Y vamos a leer el Salmo 96 para iniciar y queremos pedirles que, por favor, si nos acompañan después de la lectura, a un tiempo de alabanza y adoración. Gracias. Que Dios les bendiga en esta mañana. Vamos a empezar nuestra reunión alabando y glorificando el nombre del Señor y vamos a leer el Salmo 96. Dice, Dice, Vamos a comenzar alabando el nombre del Señor en este día. Queremos que nos acompañen a adorar su bendito y santo nombre. Amén. 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 En tu presencia avanzaré y con regocijo entraré a suerte en tus fuerzas, mi Señor. Con alegría y con gozo en mi corazón, alabaré y declararé al mundo que no puedo dejar de cantar, no puedo dejar de brindar, no puedo dejar de alabar y bendecir tu nombre. No puedo dejar de cantar, no puedo dejar de brindar, no puedo dejar de alabar y bendecir tu nombre. Así es, te alabamos y te glorificamos, mi Dios. En tu presencia avanzaré y con regocijo entraré a suerte en tus fuerzas, mi Señor. Con alegría y con gozo en mi corazón, alabaré y declararé al mundo que... No puedo dejar de cantar, no puedo dejar de brindar, no puedo dejar de alabar y bendecir tu nombre. No puedo dejar de cantar, no puedo dejar de cantar, no puedo dejar de brindar, no puedo dejar de alabar y bendecir tu nombre. ¿Qué es mi Dios? Le dame, bendecir tu nombre, bendecir tu nombre. de todo este Señor, con alegría y con gozo en mi corazón, alamaré y declararé al mundo que es. No puedo dejar de cantar, no puedo dejar de brindar, no puedo dejar de alabar y bendecir tu nombre. No puedo dejar de cantar, no puedo dejar de brindar, no puedo dejar de alabar y bendecir tu nombre. No puedo dejar de cantar, no puedo dejar de brindar, no puedo dejar de alabar y bendecir tu nombre. Así es, Señor, vamos, cantamos, Dios mío, Padre, Señor, te enamoramos y te exaltamos, bendito Dios, Señor, te exaltamos, te amamos, nos lo agregamos, no me inalvanza, no me inalvanza, no me inalvanza, Señor, aquí en esta, tenemos compartidos la libertad, en alabar a Dios, así que te queremos invitar para que para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad, siendo esclavo del pecado, me en la cruz con mi redención, hay libertad, libertad. Rompió mis travenas, me dio vida nueva y al fondo del mar, el joven atrás, lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús, hay libertad. ¡Uh! ¡Hay libertad! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias que nosotras conmigas, Señor! ¡No, no, 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 ¿qué cambiamos por mi duño? Y mi cambio, mi duro corazón, con libertad. Libertad Y el poder de suelo me dio desamor Y lo que hago en el verso del Señor Mi libertad Libertad Mis cadenas me dio vida en el aire al fondo del mar He hecho mi maldad, lavó mis pecados Y me has perdonado Solo en el nombre de Jesús Hay libertad Al que digo Haz ser libre Es libre De verdad Así es Al que dijo Haz ser libre Es libre De verdad Al que dijo Al que dijo Haz ser libre Es libre De verdad Al que dijo Haz ser libre Es libre Es libre De verdad Haz ser libre Y lo que dijo Me dio vida nueva en el fondo del mar De hecho mi maldad, lavó mis pecados Y me ha perdonado Sólo en el nombre de Jesús En mis cabellos me dio vida nueva En el fondo de la fe yo me va a dar Lavo mis pecados y me ha perdonado Sólo en el nombre de Jesús Hay libertad ¡Ay, Señor! ¡Ay, Señor! ¡Ay, libertad! ¡Ay, libertad! ¡Gracias, Dios! 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 Gracias por hacernos libres, Dios mío. También aprecio por nuestras vidas, Dios mío. Gracias, Señor. Le damos gracias, Dios mío. Gracias por esta libertad que podemos votar en tu nombre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por ti. Somos libres. Por tu gracia. Por tu misericordia. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Brillas en la oscuridad, tu cuerpo nos levantará. No hay nadie como tú, no hay como tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana es poderoso, mi Dios, mi Dios. No hay nadie como tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana es poderoso, mi Dios, mi Dios. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro. Nuestro Dios sana es poderoso, mi Dios es poderoso, mi Dios, mi Dios. Si Dios es fuerte, Dios es fuerte, Dios es muy alto que cualquier otro. Amén. Si Dios es por nosotros, nada podrá pararnos Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? Si Dios es por nosotros, ¿quién nos podrá vencer? mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro, nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios, mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, Dios es más alto que cualquier otro, nuestro Dios sana, es poderoso, mi Dios, mi Dios, si Dios es por nosotros, nada podrá para nosotros, si Dios es por nosotros, que nos podrá vencer, 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 En este momento vamos a entrar en un momento de adoración. Y este canto va a ser un canto que está en hebreo y las únicas dos palabras que hoy vamos a aprender hebreo es es decir ven Jesús ven eso es en hebreo y vamos a entonar ese canto en un momento se va a cantar en hebreo luego en español pero es solamente el canto ven Jesús o ven Jesús. Amén. 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 Jesucristo 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 Amén. Amén. Ben, Yeshua. Ben, Yeshua, Ben, Yeshua, Ben, Yeshua, Amén. 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 Ven Yeshua, ven Yeshua, ven Yeshua, ven Yeshua. Aleluya, ven, ven Oh, sí, Señor, sueño la trompeta Y lo amarecerás en las nubes, Señor Aleluya, ven, ven, ven Aleluya, 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 ven, ven Jesús, amén. Jesús, amén. Jesús, amén. Jesús, amén. La creación entera gime por la venida del Señor. Por eso su pueblo, los redimidos por su sangre claman y claman. Y le dicen al Señor, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús, ven por tu iglesia, ven por tu novia. El pueblo de Dios dime a una y clama por la venida del Señor Jesucristo a recoger a su amada, a recoger a su novia. Amén, amén. Por eso cantamos, ven Jesús. Ven, Jesús, ven. 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 Ven, Jesús, ven, Jesús, ven, Jesús. Señor, este día estamos aquí, estamos clamando Señor, venga a tu reino 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 sobre esta ciudad, venga a tu reino sobre este país Señor, venga a tu reino sobre todas las naciones Señor, venga a tu reino sobre todas las naciones Señor, ven Jesús, ven Señor, ven Señor, ven Señor, ven Señor, ven Jesús, ven Jesús, ven Jesús, ven Jesús, ven Jesús, Jesús Ven Señor Jesús Ven Señor Jesús Ven Señor Ven Señor Jesús Consuela a tu pueblo Fortalece tus amados Renueva nuestras fuerzas Ven Señor Jesús Ven Señor Ven, ven, ven Ven, ven Ven, ven, ven Ven Señor Jesús Gracias Señor Le damos el aplauso a Jesucristo Gracias Señor Gracias Señor Gracias Jesús Gracias Señor Te adoramos Jesús Te adoramos Jesús Te exaltamos Señor Gracias Señor Pues amados hermanos Hemos Le hemos dado Al Señor Nuestro sacrificio De alabanza De adoración Al Señor Y yo solamente Quería invitar un momentito A mi esposa Para que Le saludara Por un momentito Y entonces Pues gracias a Dios Felicidades otra vez A las mamás Un abrazo A todas las madrecitas Que cumplen No que cumplen No cumplen años Pero más bien es su día Su día A la madrecita Muy bien Gloria al Señor Gloria a Dios Hermanos Que Dios les bendiga mucho Y este De nuevo No hay palabras Para expresar La gratitud De Ahorita que Entonábamos Este canto Me hacía ver Que yo creo Que todos Cada uno De ustedes Y nosotros Estamos muy deseosos De que Pues ya venga Nuestro Señor Jesucristo Gracias por los que Están mandando Estas florecitas No sé si fue Saray No sé quién Está ahí Mandando Muchas gracias Pues como ustedes Pueden ver otra vez Los que están entrando Ahorita Pues a lo mejor Está al revés Pero dice Feliz día de las madres Porque pues en el celular Se ve al revés Pero es Feliz día de las madres Creo que todos Estamos deseando En este momento La venida De nuestro Señor Jesucristo Yo creo que Más que nunca Es muy obvio Que lo que estamos Viendo A nuestro alrededor Son los comienzos De todo lo que El Señor Ya nos había Hablado En su palabra No voy a compartir Ni Voy a dar reflexión Porque eso Le va a corresponder A mi esposo Yo tengo un mensaje Solamente para Las mujeres Todas nosotras Sabemos que Las mujeres Nosotros somos Más emocionales Tendemos más Tendemos más Pues quizás Expresamos más Nuestras emociones Expresamos nuestro temor A veces Nuestra Nuestro desacuerdo A veces Y también nuestro enojo ¿Por qué no? Pero Es parte de como El Señor Nos hizo Pero ustedes Saben también Tanto No solamente Las mujeres También entre Hombres y mujeres Ahorita Con todo esto Se está sembrando Mucho miedo Y yo quiero decirles Iglesia amada Del Señor Y amistades Y familiares Que No tengamos temor No tengamos temor Si tú estás en Cristo No debes tener temor No debemos tener temor Pase lo que pase Dice la Escritura Que nos separará Del amor del Señor Amado Desnudez Lo que sea Nada nos podrá Separar del amor del Señor Y de eso Todo lo que el Señor Nos dice Todo Se cumple Así es que Amados Quiero nomás Aquí Leerles Que La Escritura De aquí En lo que estoy Buscándola Sí Son tiempos Difíciles Que estamos Nosotros Este Viendo Todo lo que está pasando Son las señales A veces pensábamos Que estaba muy retirado Pero Llegó el momento Estamos en los comienzos No tengamos temor Todo va a pasar Y todo va a suceder En el tiempo Del Señor Yo les quiero leer Aquí De Juan Dice Jesucristo Yo soy La vid Ustedes Los pámpanos O sea Las damas El que Permanece En mí Y yo En él Este lleva Mucho fruto Porque Se Pan Eso está En Juan 15 5 Así es que Amados hermanos Pues Y hermanas Dios les bendiga Mucho Estemos más unidos Estemos orando Buscando al Señor Y yo te quiero dar Este consejo Y este también va para mí Personalmente Que En todo momento Que hagamos una Situación De que nos enojamos Pecamos Ustedes saben Somos pecadores Pecadores Arrepentidos Buscar al Señor Inmediatamente Y decir Señor Perdóname Quiero Ya no quiero hablar De esta manera Ya no quiero pensar De esta manera Ayúdame cada día Más y más Caminar en Consagrados Y en santidad A él Para que así Cuando él Vengan Nos encuentre Listos Preparados Y que Cuando estén las nubes Y oigamos La trompeta Estemos listos Para irnos con él Así que Dios les bendiga Mucho Mamás De nuevo De nuevo Un abrazote Virtual Dios les bendiga Mucho Mi hija Saray Todas mis primas Y Todas La familia Dios les bendiga Mucho Mamás Que Dios Esté con ustedes Y siga iluminando A través de su bendita palabra Gracias Ok hermanos Dios les bendiga Hoy en este día Tenemos Algo Muy Muy nutritivo Para ustedes Para todos nosotros De la palabra de Dios Entonces Yo quisiera Inmediatamente Ir a la palabra de Dios Porque tengo Estoy muy emocionado Porque estamos tratando temas Que son de mucha importancia Para cada uno de nosotros Así es que Sin más Sin más Titubeos Vamos a entrar Aquí en la escritura Yo quiero hablarles Hoy en este día Acerca de las señales De la venida Del anticristo Y hemos hablado Acerca de las señales De la venida de Cristo Pero hoy en este día Quiero hablarles Acerca de la venida Del anticristo Y quizás Ustedes se preguntarán ¿Por qué? ¿Por qué está tocando Estos temas? Bueno Precisamente Porque estos temas Son muy puntuales Son muy Vamos a decir Van Van de acuerdo Con el tiempo Que estamos Viviendo Ahorita Entonces Por esa razón Estamos tocando Estos temas ¿Para qué? Para que estemos Preparados Estemos apercibidos Y no nos agarre Verdad De sorpresa La venida Del Señor Jesucristo Entonces Les quiero hablar Entonces Como decíamos Acerca de Las señales De la venida Del anticristo Miren Según la Biblia El artículo Perdón Según la Biblia El anticristo Viene Y su objetivo Es destruir A Cristo Y los santos O sea La palabra De Dios Nos habla De la venida Del anticristo También Así como Hay señales Que nos indican La venida De nuestro Señor Jesucristo También Hay aquí Muestras Y señales Que nos indican La venida Del anticristo Ahora Primera de Juan Dos dieciocho Vamos a ver Lo que dice Ahí Espero que tengas Ahí una libretita Para escribir Los versículos Que les voy a estar dando Para que tú En tu casa Solito O solita Puedas tú Repasar Esos versículos Y dejar que el Espíritu Santo Te ilumine Y te ayude A entender Más ampliamente Lo que en este día Estamos tocando Primera de Juan Dos dieciocho Dice Hijitos Fíjate lo que dice Aquí Hijitos Juan Se dirige A los hermanos En una manera Muy tierna Y les dice Hijitos Ya es El último tiempo Fíjate Lo que está diciendo Hijitos Ya es el último O sea Significa El último Periodo De tiempo En el cual Van a Desatarse Otros eventos Que van Están Están por cumplirse Y están en En la escritura En el Apocalipsis Pero Aquí Estamos hablando Ahorita que dice Primera de Juan Dos dieciocho Hijitos Ya es el último Tiempo Y según ustedes Oyeron que el Anticristo Viene Ahí está Entonces dice Hacia ahora Han surgido Muchos Anticristos Por eso Conocemos que Ya es El último Tiempo Cuando dice El último Tiempo El último Tiempo De la Era O de la Dispensación De la Gracia ¿Cuál es la Dispensación De la Gracia? La Dispensación De la Gracia Es desde El tiempo En que Murió Jesús En la Cruz Del Calvario Que Hace Alrededor De dos Mil Años O quizás Un poquito Más Dos Mil Años Uno Dos O tres No se Sabe Concretamente Pero El tiempo Ya está Cumplido El tiempo En el cual Jesucristo Puede venir En cualquier Momento Por su Iglesia La Biblia Nos habla De señales También De la Venida De Jesucristo O sea En el Rapto De la Iglesia Que Nos habla De terremotos Nos habla De Hambre Nos habla De Plagas Que Esta es Precisamente Una de Estas Plagas Que Nos está Tocando Vivir Ahorita Con El Coronavirus Pero Entonces El apóstol Pablo Le llama Al Anticristo Fíjense Como se Le llama Como le Llama A El Anticristo Como El Hombre De Pecado El Anticristo Es El Hombre De Pecado O El Hijo De Perdición Uno De Sus Dos O Los Dos Nombres Se Le Puede Aplicar Al Anticristo Segunda De Tesalonicenses Capítulo Dos En El Verso Tres Espero Que Estés Haciendo Apuntes Ahí Espero Que Estés Apuntando Versos De La Biblia Para Que Tú Puedas Leerlos En Más Tarde O Cuando Tú Quieras Dice Dice Nadie Nadie Engañe En Ninguna Manera Fíjate Lo Que Dice Nadie Les Engañe En Ninguna Manera Porque No Vendrá Sin Que Antes Venga La Apostasía Y Se Manifieste El Hombre De Pecado El Hombre De Pecado Ya Estábamos Diciendo Que Se Refiere Al Anticristo El Hijo De Perdición Se Refiere Al Anticristo Entonces Hay señales Que Nos Indican La Venida Del Anticristo Hay Señales Que Nos Cuando Leemos La Biblia Acerca De Este Tema Del Anticristo Vamos A ver Que Hay Señales Que Nos Indican De La Aparición De Este Personaje Dentro De La Esfera Del Mundo Dentro Del Mundo Entonces Esto Se Refiere A Una Persona En Realidad Entonces Hay Señales Que Nos Indican La Venida De Cristo Entonces Quiero Hablar Hoy En Este Día Acerca De Primero Que Todo El Ministerio De La Iniquidad Ese Es Uno Y El Otro Que Quiero Tratar Con Ustedes Es El Espíritu De Apostasía O La Apostasía Como Quieras Tú Apuntarle Entonces Vamos a Hablar De El Ministerio De La Iniquidad El Ministerio De La Iniquidad Estamos Hablando De Señales Que Nos Indican La Venida Del Anticristo O Cuando Va A Ser La Venida Del Anticristo Entonces El Ministerio De La Iniquidad Es Es Algo Que Ya Está En Movimiento En El Mundo Y Que Se Estará Aumentando Aún Más Sobre La Tierra O Sea El Ministerio De La Iniquidad Significa La Maldad En Aumento Cada Vez Más No Queremos Ser Negativos Pero Queremos Ser Realistas La Maldad Va A Ir En El Mundo Si Nosotros Ya Hemos Visto Muestras De Lo Que Es La Maldad En El Mundo Vamos A Estar Aún Viendo Mucho Muchas Más Cosas Que Nos Van A Mostrar Precisamente La Maldad Y La Tendencia A La Maldad Y El Aumento De La Maldad En El Ser Humano Así Es Que Esto Es Lo Que Estamos Viendo Segunda Tesalonicenses Capítulo 2 Verso 7 En Segunda Tesalonicenses Capítulo 2 Verso 7 Dice Porque Ya Está En Acción El Misterio De La Iniquidad Ok Ahora Estamos Hablando Ahorita En Este Momento Del Ministerio De La Iniquidad Que Es El Ministerio De La Iniquidad Ya Lo Dijimos Es El Espíritu De Maldad Que Irá En Aumento En El Ser Humano Aquí En El Mundo Ya Está En Acción Dice Ahí La Biblia Desde Aún Los Tiempos De Pablo Ya Se Hablaba De Esto Que Estamos Ahorita Viviendo En Nuestros Tiempos En Los últimos Años En Esta Última Parte De Nuestra De Esta Generación Ya Está En Acción El Misterio De La Iniquidad Solo Que Hay Quien 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 Presente Lo Detiene Hasta Que Él A Su Vez Sea Quitado Del Medio Y Ahorita Vamos A Hablar Sobre Eso Y Aquí Se Está Refiriendo Al Espíritu Santo Pero Ahorita No Estamos Hablando Todavía De Eso Estamos Hablando Del Ministerio De La Iniquidad Muy Bien El Misterio De La Iniquidad Es Una Actividad De Poderes Ocultos Y Malignos En El Transcurso De La Historia Humana Que Prepara El Camino Para La Rebelión Del Anticristo Entonces El Ministerio De La Iniquidad Es Un Movimiento De Poderes Es Una Actividad De Poderes Ocultos Y Satánicos Y Malos En El Transcurso De La Historia Del Mundo O sea Ha Habido Una Lucha Por La Creación Máxima Que Somos Nosotros Dios El Diablo Realmente Tratando De Echar A Perder Al Ser Humano Porque El Ser Humano Es La Creación Máxima De Dios Entonces Vemos Que El Espíritu De Iniquidad Ya Estaba En Operación En Los Tiempos De Los Apóstoles Pero No Estaba Al Nivel En Que Ahorita Nosotros Estamos Viendo Que Está Está En Un Nivel Francamente Muy Muy Alto La Maldad En El Mundo Es Es Algo Que Nos Nos Impresiona Nos Impacta Nos Sorprende Porque Vemos Por Ejemplo La Idea Que Se Está Por Ejemplo Les Voy a Dar Ejemplos Rápidamente Hitler Mandó Matar Seis Millones De Judíos Que Que Clase De Maldad Hay En El Corazón De Un Ser Humano Que Mande A Te Hablo De Por Ejemplo De La Compañía Dupont La Compañía Dupont Es Una Compañía Que Aparte De Pinturas Hace También Teflón Para Ponerle A Los Sartenes Y Vasijas Entonces Dupont Por Mucho Tiempo Estuvo Fabricando Artículos En Los Cuales Este Teflón Que Estaba En Los Trastes Que Se Utilizan En La Cocina Este Teflón Es Tóxico Este Teflón Trajo Enfermedad De Cánceres En Muchas Personas Que Usaron Esos Productos Esos Artículos Que Dupont Fabricó Ahorita Ahorita En este Tiempo Que Mente Tan Malévola Se Se Puede Ver Por Ejemplo Cuando Vemos La Idea De Que Hay Un Movimiento De Personas Que Gobiernan La Economía Del Mundo Y Que El Interés De Ellos Es Acabar Con La Gente Mayor Porque No Quieren Sostener No Quieren Ayudar A La Gente Mayor Para Ellos Ya No Son Productivos Ya No Sirven Entonces El Enviar Y Poner Este Vamos A Decir Este Virus Para Que Se Mueva Y Actúe Y Ataque Pues Principalmente A Los Mayores De Edad Esto Es Una Mente Malévola Que Nos Enseña La El Nivel De Maldad En La Cual Nos Toca Entonces El Misterio De La Iniquidad Es Una Actividad De Poderes Ocultos Y Malos Y Satánicos En El Transcurso De La Historia Humana Que Prepara El Camino Para El Anticristo Para La Rebelión Del Anticristo Esta Actividad De Poderes Malignos Y Malos Y Satánicos Engañarán A Muchos Creyentes En Este Tiempo Que Se Aparten De La Fe Este Espíritu De Iniquidad Que Va A Alcanzar Niveles Extra Muy Grandes Muy Altos Van A Apartar Algunos Hermanos Algunos Creyentes De La Fe Se Liberarán De Toda Restricción Moral Y Se Complacerán En El Pecado En Otras Palabras Este Espíritu De Iniquidad Este Espíritu De Maldad Que Operará Y Que Ya Está Operando Porque Ya Ya Está Operando En El Mundo Se Va A Quita Toda Restricción Moral Si Ahorita Nuestros Abuelos Si Tú Has Tenido Tus Abuelos Y Tus Abuelos Te Han Dicho Pero Estas Cosas No Las Veía Yo Cuando Estábamos Nosotros Claro Que No Claro Que Han Cambiado Cosas El Espíritu De Maldad Se Ha Levantado Tanto Al Punto De Asustar A Nuestros Abuelos Que Hoy En Este Tiempo Ven La Falta De Respeto La Falta De Amor La Falta De Siempre Hemos Considerado Como Importantes Familiares Pero El Espíritu De Maldad El Ministerio De La Iniquidad Se Está Alzando Tanto En El Mundo Que Va A Quitar Precisamente Va Va A Atacar El Espíritu De 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 Los Valores Que El Ser Humano Siempre Ha Tenido Entonces Este Espíritu De Iniquidad Afectará Muchos Creyentes Y Entonces Ellos Se Van A Quitar De Toda Restricción Moral Y Se Complacerán En El Pecado O sea Que Habrá Gente Que A Lo Bueno Le Llamen Malo Y A Lo Malo Le Llamen Bueno Aunque En Los Tiempos De Pablo Ya existía Esta Tendencia Al Mal O sea Ya había Gente Que Hacía Maldad Yo Creo Que Siempre Ha Existido A Un Determinado Nivel Pero Siempre Ha Existido La Maldad A Través De La Historia De La Humanidad Pero No Había Alcanzado Niveles Como Los Que Nos Toca Vivir Ahorita Aunque En Los Tiempos De Pablo Ya existía Esta Tendencia Al Mal Ahora Nuestros Tiempos Se Aumentará Aún Más En El Mundo Y Será Tan Común Complacernos En El Pecado Que No No Vamos A Realmente A Espantarnos Si Hacemos Algo Malo No Nos Vamos A Espantar Porque El Espíritu De Iniquidad Va A Convencernos Que No Es Malo Ofender A Dios Que No Es Malo Cometer Un Pecado Aquí Allá De Vez En Cuando Entonces Conforme Se Acerca Al Fin De Esta Era O Sea De Este Tiempo Que Estamos Viviendo Este Misterio De La Iniquidad Se Volverá Más Evidente Más Claro En El Mundo Empezaremos A Verlo Mucho Más Claro Empezaremos A Ver Realmente La Maldad En Toda Su Expresión Y a Causa Del Aumento De Pecado El Amor De Muchos Se Enfriará Entonces Es A donde Estamos Llegando Realmente Ahorita El Amor Al Prójimo Se Está Acabando El Amor Entre Unos Y Otros Ya Se Está Acabando Vemos Problemas En Familias Que Aún Hasta Llegan A Matarse Unos Con Los Otros Son Cosas Que No Deben De Ser Pero Sin Embargo Existen En Mateo 24 12 Fíjate Lo Que Dice La Biblia Mateo 24 12 Y Y Haberse Multiplicado La Maldad Fíjate Bien Lo Que Dice Y Por Haberse Multiplicado Por Haberse Hecho Dos Veces O Tres Veces Por Haberse Multiplicado Que Dice La Maldad El Amor De Muchos Se Enfriar Que Es Lo Que Va Enfriar El Amor Al Prójimo Que Es Lo Que Va Enfriar El Afecto Entre Nosotros Como Seres La Maldad Que Imperará O Que Ya Impera Que Ya Está Imperando Ya Está Moviéndose Ya Está En Acción Aquí En El Mundo Habrá Sin Embargo Un Remanente De La Iglesia Neotestamentaria ¿Cuál Es La Iglesia Neotestamentaria? Es La Iglesia De Hoy De Este Tiempo La Iglesia Del Nuevo Testamento Habrá Un Remanente Que Permanecerá Fiel A Dios O Sea Que Va Haber Hermanos Dentro Hermanitos Dentro De Iglesias Quizás No Son Iglesias Grandes Quizás No Son Iglesias De Quinientos O Mil Pero Son Iglesias Pequeñas Que Permanecerán Fieles A Dios Que Seguirán Luchando Y Usando La Espada Del Espíritu Que Seguirán Seguirán Luchando Seguirán Peleando Contra Las Fuerzas Del Mal Seguirán Peleando Contra El Pecado Seguirán Peleando Y No Van A A A A A A Lo Que El Mundo Les Ofrece Lo Que El Diablo Les Ofrece Pelearán Por La Fe Pelearán Por La Fe Por Supuesto La Gente Los Criticará Por Por Supuesto Que La Gente Los Juzgará Y Van A Pensar Que Estamos Locos O Que No Tenemos Que Ser Tan 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 Religiosos O Que No Tenemos Realmente Que Ir Mucho A La Iglesia O No Tenemos Que Orar Mucho No Tenemos Que Leer La Biblia Tanto Que Nos Hemos Vuelto Unos Fanáticos Vamos A Tener Esa Clase De Críticas Pero No Debe De Importarnos Esas Cosas Habrá Un Remanente Que Permanecerá Fiel A Dios Yo Quiero Ser Parte De Ese Remanente Ahorita En La Iglesia Si Ahorita En La Iglesia Estamos Viendo Que Hay Personas Que No Están Bien Convertidas A Dios Que Van A La Iglesia Pero No Están Bien Convertidos Todavía Andan En Mucho En La Carnalidad Andan Todavía Mucho En Los Asuntos Del Mundo Y Entonces No Permanecen Fieles A Dios Entonces Necesitamos Nosotros Seguir Orando Y Pidiéndole A Dios Por Todos Aquellos Que Necesitamos Hacer Una Decisión Acerca De Dios Para Seguirle Entonces Habrá Un Remanente Que Seguirá Luchando Usando La Espada Del Espíritu Y Necesitamos Seguir Luchando Por Nuestra Fe Necesitamos Seguir Luchando Por Nuestra Fe No Podemos Rendirnos A Las Exigencias Del Pecado Que Ahorita Están Imperando En El Mundo O sea No Tenemos Por Que Doblar Nuestras Rodillas Ante Precisamente Las Cosas Que El Mundo Nos Ofrece No Podemos Nosotros Todavía Hasta Este Momento Gracias A Dios Rechazar Todavía Cuestiones De Pecado En Nuestra Vida Todavía Podemos Decidir Cómo Vamos A Vivir Para Dios Entonces Les Estoy Hablando Del Espíritu De Iniquidad Que Ya Está En Acción Ya Está Operando Precisamente Aquí En El Mundo Ahora Punto Punto Número Dos Vamos Vamos Punto Número Dos Ahora Vamos A Hablar Acerca De La Apostasía Ahora Que Esa Apostasía Que Significa La Palabra Apostasía En Palabras Sencillas En Palabras Sencillas Significa El Abandono De Nuestra Fe Eso Es Lo Que Realmente Significa El Apostatar Significa El Abandonar Nuestra Fe Apostasía Significa Abandonar Apostasía Es Abandono O Apostatar Significa Abandonar Entonces Quiero Decirles Que Habrá Muchos Creyentes Que Se Apartarán De Las Verdades Bíblicas De La Palabra De Dios Hay Personas Que Inclusive Ni Siquiera Están Leyendo La Biblia Hay Gente Que No Está Estableciendo Su Vida Sobre La Roca Que Es Jesucristo Hay Gente Que Todavía No Ha Hecho Decisiones De Apartarse Y Consagrarse Para Dios Y Cuando Digo Consagrarse Significa Hacer Una Decisión De Vivir Para Dios Y Vivir Para Dios Significa Hacer Lo Que Dios Dice En Su Palabra Perdonar Amar Este Entonces Esas Cosas Son Importantes Entonces Habrá Sin Embargo Creyentes Que Se Apartarán De Las Verdades Bíblicas De La Palabra De Dios Ahora El Apóstol Pablo Y Cristo Describieron La Condición Moral Espiritual Y Doctrinal De Nuestros Días Ahorita O sea Ellos Describieron Un Tiempo Futuro Que Vendría Un Tiempo Futuro En El Cual Nosotros Aquí Estamos Porque Han Pasado Ya Muchos Años Desde Que Pablo Y Jesucristo Estuvieron Aquí Sobre La Tierra Pero Ellos Describieron Con Con Sus Palabras Cómo Sería La Iglesia De Estos Días Cuál Sería Su Condición Moral Espiritual Y Doctrinal Entonces Mateo 24 Del Verso 10 Al 13 Nos Habla Algo Bien Importante Bien Interesante Dice La Escritura Muchos Tropezarán Entonces Fíjate Lo que Dice Muchos Tropezarán ¿Qué Significa Tropezar Pues Querer Caerse Cuando Cuando Alguien Se Tropieza Con Una Piedra Pues Obviamente Se Puede Caer O Se Cae Dice Muchos Tropezarán Entonces A Quien Se Refiere Se Refiere A Los Creyentes De Este Tiempo De Esta Era Muchos Tropezarán Entonces Entonces Ellos Estaban Viendo Hacia El Futuro Pablo Y El Señor Jesucristo Estaban Viendo Hacia Las Cosas Que Vendrían Más Delante Muchos Tropezarán Entonces Y Se Entregarán Unos A Otros Se Entregarán Unos A Otros Y Unos A Otros Se Aborrecerán Les Suena Familiar Hoy Precisamente Lo Que Dice La Biblia Ahorita De Lo Que Está Ocurriendo En El Mundo De Lo Que Está Ocurriendo Aun Con Nuestras Propias Familiares No Se Familiares Cercanos Familiares O Familia Extendida Dice Que Unos A Otros Se Aborrecerán He Conocido Y He Sabido De Familias Que Tienen Pleitos Contiendas Envidias Hay Egoísmo Por Parte De Unos U Otros Hay Quizás Cosas Por Las Que Ellos Están Contendiendo Con Con Otras Personas Esto Los Llevará A Una Situación Donde Se Van A Aborrecer Unos A Otros Dice Y Muchos Falsos Profetas Se Levantarán De Que Te Habla Eso Te Habla Precisamente De Que En Nuestro Tiempo Yo No Sé Si Usted Nota Eso Pero En Este Tiempo Han Surgido Muchas Personas Con Nuevas Doctrinas Interpretaciones Interpretaciones Que Ellos Mimos Han Ten Ten Supuestamente Revelaciones De Dios A Ellos Francamente Le Digo Que Toda La Revelación De Dios Está Ahí En Escritura Ya Está Dada Lo Que Recibimos Nosotros O Lo Que Tenemos O Recibimos De Parte De Dios Cuando Leemos La Biblia Es Inspiras Iluminación El Espíritu Santo Nos Ilumina Una Revelación Que Ya Fue Escrita Y Que Está Ahí Para Nosotros Pero El Espíritu Santo Nos Ilumina Para Entender Esa Revelación Que Ya Fue Dada Y Que Está Escrita Ahí En la Biblia Entonces No Es Algo Nuevo Que De Repente Yo Saqué Verdad Y Que Digo Yo Tengo Una Nueva Revelación De Dios No 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 Es Así La Revelación Ya Está Dada Y Entonces Nosotros Solamente Somos Iluminados Por El Espíritu Santo Para Entender Lo Que Dios Nos Habla En Su Palabra Y Muchos Falsos Profetas Se Levantarán Hay Movimientos Que Están Proclamando Enseñanzas Y Doctrinas Establecidas Sobre Solamente Un Cierto Contexto De La Biblia Pero Que Enteramente No Es Realmente Como Le Puedo Decir No Es Enteramente Verdad Entonces Hay Una Mezcla De Revelación Humana De Una Persona Entonces Esa Revoltura No Está Bien Entonces Dice Y Muchos Falsos Profetas Se Levantarán Y Engañarán A Muchos O sea Que Hay Muchos Que Se Van Ir Tras Estas Enseñanzas Hay Una Un Movimiento Que Dice El Reino De Dios Está Aquí Y Ahora Ese Tipo De Movimiento Es Algo Que Nosotros Tenemos Que Tener Cuidado Y Y No Aceptar Ese Tipo De Enseñanza Porque Porque Ellos De Ellos Declaran O Dicen Que Jesucristo No Vendrá Hasta Que La Iglesia Establezca El Reino De Dios Aquí En la Tierra Y Yo Puedo Decirles Que Dios Va Establecer Su Reino Independientemente Si la Iglesia Hace Su Trabajo O No Hace Su Trabajo El Señor Jesucristo Es El Que Decidirá Cuando El Va Establecer O Cuando El Va Venir Por Su Iglesia No Se Va Estar Esperando No Va Estar Diciendo Bueno Pues La Iglesia No Está No Está Haciendo Su Trabajo Entonces Todavía No Puedo Ir No 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 El Va Decidir Cuando El Va Venir Independientemente De Si Nosotros Lo Hacemos O No Dice Y Por Haberse Multiplicado La Maldad El Amor De Muchos Se Enfriará Mas El Que Persevere Hasta El Fin Que Dice Este Será Salvo El Que Persevere Hasta El Fin Significa Que Nosotros Necesitamos Perseverar Que Es Perseverar Es Continuar Es Continuar Es Continuar A Pesar De Luchas A Pesar De Pruebas A Pesar De Dificultades A Pesar De Lo Que Sea Nosotros Vamos A Permanecer Y Vamos A Decidir Seguir A Jesucristo Por Encima De Cualquier Cosa Primera De Timoteo 4 1 Fíjate Lo Que Dice Es Algo Muy Muy Importante Muy Interesante Entonces Espero Que El Timoteo 4 1 Dice Pero El Espíritu Dice Claramente Que En Los Postreros Tiempos Que Tiempos Cree Usted Que Estamos Viviendo Ahorita Los Tiempos Postreros El Espíritu Dice Claramente Que En Los Postreros Tiempos Algunos Dice Apostatarán De La Fe Es Más Claro Ni El Agua Amados Hermanos Algunos Apostatarán De La Fe ¿Se Acuerdan Que Dijimos Que Significa Apostatar Es Abandonar Entonces Ha Habido Personas Que A lo Mejor En El Principio Empezaron Muy Emocionados Siguiendo Al Señor Jesucristo Se Entregaron Aún Se Bautizaron Est 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 Ardientemente Entregados Al Señor Pero El Espíritu De Iniquidad Ha Venido Precisamente A Apagar Este Celo O Este Amor Que Vi En Sus Corazones Y Entonces Que Es Lo Que Ha Ocurrido Apostatan De La Fe Abandonan La Fe Por Diferentes Motivos Y Razones Entonces El Diablo Es Muy Astuto Y El Buscará Maneras De Como Apartarte Del Camino Del Señor Y Va A Utilizar Problemas En La Familia Va Utilizar Problemas En Nuestra Vida Personal Va Utilizar Enfermedad Va Utilizar Diferentes Cosas Para Que Nosotros Nos Enfriemos Perdamos El Ánimo Y La Fe De Enseguida Al Señor Entonces Dice Pero El Espíritu Dice Claramente Que En Los Postreros Tiempos Algunos Apostatarán De La Fe Escuchando Que Dice A Espíritus Engañadores O sea Que Los Que No Están Bien Entendidos En La Palabra Bien Los Que No Conocen La Palabra Del Señor Van A Dejarse Engañar Por Grupos Declaran Fíjate Bien Lo Que Estoy Diciendo Hay Gente Que Declara No Podemos Declarar Nada Porque No Somos Reyes Ahora Muchos Dirán Pero Hermano Apocalipsis Capítulo Uno Verso Cuatro Dice Que Somos Reyes Sacerdotes Si Hablando De Alrededor De Otro Contexto Entonces Entonces Habrá Verdad Creyentes Que Escucharán Espíritus En Hay Movimientos Que Creen En La Prosperidad Y Te Van Decir Que Si Eres Pobre Se Debe A Que Tú No Estás Dando Dándole A Dios Entonces Debes De Darle A Dios Porque Si No Le Das A Dios Vas Estás En Pecado Etc Es Es Una Enseñanza Errónea Y Escuchando A Espíritus Engañadores Y A Doctrinas Ahí Dice Doctrinas Significa Enseñanzas Doctrinas Y A Doctrinas De Demonios Son Demonios Son Espíritus Engañadores Entonces Estamos Hablando De La Apostasía Entonces Habrá Mucha Carnalidad En Las Iglesias De Nuestros Días Habrá Mucha Carnalidad Y De De Nuestras Iglesias Evangélicas Entonces Hay Gente Que Probablemente Anda A Dos Dio Que Necesitan Arrepentirse Hay Personas Quizás Jóvenes Que Todavía Que Todavía No Deben De Involucrarse En Relaciones Donde Ya Están Ellos Viviendo Como Una Pareja Un Matrimonio Casados Cuando No Están Casados Entonces Están Manchando Su Espíritu Manchando Su Corazón Al Al Dejarse Pues Perdón La Palabra Pero Manosear En Una Relación Que No Debe De Ser Entonces Esas Carnalidades Ya Se Ven En Las Iglesias No Es Algo Fuera De Este Mundo Es Algo Que Realmente Estamos Experimentando En Estos Días Habrá Mucha Carnalidad En Las Iglesias De Nuestros Días Habrá Creyentes Que Dejarán La Verdad Es Interesante Esa 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 Apostasía Habrá Creyentes Que Dejarán La Verdad Y Validez De La Palabra De Dios Y Eso Es Muy Peligroso ¿Por Que? Porque Nos Apartan Nos Apartan De La Fe De Dios En Esos Tiempos En Estos Tiempos Que Son Los Postreros Tiempos Que Es Cuando La Apostasía Está Ocurriendo Se Predicará Un Evangelio Light ¿Qué es Un Evangelio Light? Es Un Evangelio Ligero Se Ofrecerá La Salvación Y La Gracia Barata ¿Qué Significa Eso? Significa Que No Tienes Que Realmente Hacer Determinadas Cosas Como Arrepentirte Para Que Puedas Venir Al Señor Entonces Es Necesario Arrepentirnos Juan El Bautista Predicó Arrepiéntanse Les Decía La Gente Jesucristo Mismo También Les Decía Arrepiéntanse Los Disípulos Es El Mensaje Que Traían Arrepiéntanse Jeremías En Los Tiempos Del Antiguo Testamento Les Decía Al Poblo De Israel Que Andaban En Desobediencia Y En Rebeldía Contra Dios Les Decía Arrepiéntanse Vuelvanse A Dios Y Ese Es El Mismo Mensaje Que Nosotros Debemos De Darle Hoy A Nuestra Gente De Nuestra Generación Arrepiéntanse Y Que Es Arrepentirse Significa Volverse A Dios Simplemente Dejar De Vivir En La Manera Que Estás Viviendo Y Entonces Empezar A Vivir Como Dios Quiere Entonces En Estos Días De La Apostasía No Les Pedirán Que Se Arrepientan Ni Que Se Aparten De Toda Inmoralidad En Sus Vidas O O O O O Eso No Puede Ser No Puede Existir No Puede No Puede Ser Eso O O O Se Tiene Que Llamar A Un Arrepentimiento A Las Personas Que Se Aparten De Toda Inmoralidad Sexual En Sus Vidas Ahora En Este Tiempo De Apostasía No Se Les Pedirá Fidelidad Y Lealtad A Dios O O O O O No Tienes Que Ser Fiel A Dios Nomás Con Que Vengas De vez En Cuando La Iglesia Verdad No Hay Problema Dios Te Perdona Dios Es Amor Y Todo Eso Es Parte De Lo Que Ahorita Estamos Diciendo De Un Evangelio Light Un Evangelio Barato Se Está Ofreciendo La Salvación Sin Realmente Pedirles Nada A Cambio Que Le Den A Dios Entonces No Se Les Pedirá Fidelidad Y Lealtad A Dios O O O No Tienes Que Ser Fiel A Dios No Tienes Que Ser Realmente Leal A Dios Tú Puedes Tener Todavía El Altar A La A La Muerte Y Todavía Puedes Venir A La Iglesia No Necesitamos Decirles ¿Sabes Qué? Necesitamos Hacer Una Decisión Entonces Vamos a ver Segunda De Pedro Versos 12 Al 14 Segunda De Pedro Dos Del Verso 12 Al 14 Pero Estos Hablan De Cosas Que No Entienden Se Refiere A La Gente Que Andará Precisamente En Este Espíritu De Apostas Y Hablando Mal De Cosas Que No Entienden Como Animales Wow Que Tremendo Como Animales Irracionales Nacidos Para Presa Y Destrucción Pere Tremendo O sea Que La Gente Que Persiste En Vivir De Esta Manera Entonces Va A Perderse Y Va A Murirse En Su Propia Perdición Como Hay Mucha Gente Que Se Va Al Pozo Se Va Se Muere Muere En En Lo Que Ellos Eligieron Lo Que Ellos Escogieron Pero No Tendría No Tendría Mientras Tú Y Yo Tengamos Vida Necesitamos Hacer Decisiones Para Con Dios Entonces Su Injusticia Ya que Tienen Por Delicia El Gozar De Deleites Cada Día Habla De Cosas Cuestiones De Pecado Estos Son Inmundicias Y Manchas Quienes Aún Mientras Comen Con Ustedes Se Recargan Hay Gente Todavía Tiene La Desfachatez Tienen Los Ojos Llenos Fíjate Bien Por 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 Ahí Tienen Los Ojos Llenos De Adulterio Hermanas Salen Haciendo Sus Compras Pero Ahí Andan De El Mundo De Ojo Alegre Disculpen Hombres Pero Esa 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 Tiene Tienen Los Ojos Llenos De Adulterio Dicen No Se Sacian De Pecar No Se Sacian No Se Llenan Lupita Tiene Tiene Una Amiga Que Dice Que Cuando Van A Los Centros Comerciales A Comprar Dice Dice Ella Dice Ella El Ojo Nunca Se Cansa De Ver O Como Decía El Ojo Nunca Se Cansa De Ver Tienen Los Ojos Llenos De Adulterio No Se Sacian De Pecar Seducen A Las Almas Inconstantes Tienen El Corazón Habituado A La Codicia Hijos De Maldición O sea A menos Que Nosotros Nos Apartemos Y Persistimos De Caminar De Esta Manera Vamos A Morir En Nuestra Propia Maldición Entonces En Estos Días De Apostasía Habrá Un Evangelio Que Ya Lo Hay Ya Lo Hay Ahorita Un Evangelio Barato Que Se Centrará En Los Deseos Humanos Y Metas Egoístas Un Evangelio Barato Que Se Centra En Los Deseos Humanos Y Las Metas Egoístas Las Iglesias De Estos Tiempos De La Apostasía Tolerarán Lo Que Con El Fin De Aumentar La Asistencia El Dinero Y El Éxito Ministerial Nosotros No Podemos No Podemos Buscar Esas Cosas Nosotros Lo Que Buscamos Es Nosotros Ese es Todo El Éxito De Nuestras Vidas Es Que Un Día Delante Del Señor Y Entrar En El Cielo Pablo Decía He Terminado Mi Carrera Fe Entonces Señal Entonces En Estos Días De Apos De Apos Predicará O Se Predica El Evangelio De La Cruz No Se Predica Sufrir Por Causa Del Señor Eso Ni Siquiera Se Menciona En Filipenses 1 29 Fíjense Lo Que Dice Filipenses 1 29 Porque A Vosotros O sea A Ustedes Está Hablando El Apóstol Pablo A La Iglesia Pero A Ustedes Se Es Concedido De Cristo No Solo Crean En Él Sino También Que Padecen Por Él O sea Nos Es Concedido Es Un Honor Cuando Nos Tiraron Piedras Por El Simple Hecho De Ser Seguidores De Cristo Y De Hablarles A Otros De Jesucristo Entonces Nosotros Yo Lo Consideré Un Privilegio Y Un Honor Sufrir Por La Causa Del Señor Y Le Le Daba Gracias A Dios Le Dije Dios Aun Si Me Mataran Yo Estoy Dispuesto Señor Y Quizás Suene Un Poco Presuntoso Pero No Realmente Era Así Estábamos Dispuestos A sufrir Por Causa Del Señor En la Probablemente Tu Has Escuchado De Testimonios De Gente Que Ha Sufrido Por Causa Del Señor Que Son Misioneros Que Están En Otros Países En África En Asia En Otros Lugares Y Se Convierten En Mártires Hay Todas Que Han Entregado Su Vida Por Causa Del Señor Entonces Sin embargo Esto ya No se Predica Mucho En Las Iglesias No se Predica El Suf Radicalmente Al Pecado Osea Que Tenemos Que Mucho No Se Predica No Se Predica El Sacrificarse Por El Reino De Dios No Se Predica No Se Oye Y En El Momento Cuando Te Empiezas A Predicar Hermanos Esforzarnos Mucho Eso Hay Que Sacrificarnos No Tampoco No Nos Gusta Mucho Eso Entonces No 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 Se No Se Recibirá Esa clase De Mensaje En Las Congregaciones Porque Ellos Los Invadirá Este Iniquidad Pero Habrá Permanente Es un Grupo Pequeño Que Validez La Palabra De Dios Y No Se Habla Acerca De Negarse A Sí Mismos O sea Négate A Ti Mismo No Más Bien Dale Todo Lo Que Tu Cuerpo Quiera O Lo Que Tú Quieras Hacer Hazlo Hoy Hoy Día Hay Mucha Rebeldía Contra Dios En Nuestras Iglesias Hay Hay Una Resistencia A A Vivir La Palabra Alcanzarán Niveles Increíbles En Nuestros Días Y Dios Tratará Con Todos Aquellos Que Le Han Rechazado O sea Que Se Han Resistido Como En Los Tiempos De Jeremías En El Antiguo Testamento Al Pueblo De Israel Arrepiéntanse Vuelvanse A Dios Y Ellos No Les Importaba Y Aún Se Reían De Jeremías Pero Dios Va a Tratar Con Todas Esas Personas Vamos A ver Primera Tesalonicenses Capítulo 5 Verso 2 Al 11 Ya Estamos Acercándonos Ya Estamos Acercándonos A Terminar Primera Tesalonicenses Capítulo 5 Verso 2 Al 11 Dice Porque Ustedes Porque Vosotros Sabéis Perfectamente O sea Pablo Otra vez El apóstol Pablo Le habla A la iglesia En esta ocasión La iglesia De Tesalónica La iglesia De Los Tesalonicenses Porque Vosotros Sabéis Perfectamente Que El día Del Señor Vendrá Que Está Así Así Como Ladrón En La Noche O sea Jesús Va Venir Y No Va Andar Avisando Pueblo Ahí Voy Prepárense Estén Listos Dejen 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 De Dejen De Andar Para Acá Porque Ya Voy No Él No Va Anunciarlo Él De repente Vendrá Así Como ladrón En la Noche Que Que Cuando Digan Paz Y Seguridad Entonces Vendrá Sobre Ellos Destrucción Repentina Como Los Dolores A la Mujer Encinta Y No Escaparán Está Hablando De Los Que Han Rechazado Al Señor Más Vosotros Hermanos Ahí Dice Más Vosotros Hermanos No Están En Tinieblas Ahora Está Hablando A Nosotros O A Los Que En Ese Tiempo Estaban Caminando Con El Señor Dice Más Vosotros Hermanos No Están En Tinieblas Para Que Aquel Día Os Sorprenda Como Ladrón O O Le Está Diciendo Ustedes No Están En Tinieblas Ustedes Están En La Luz Dice Porque Todos Vosotros Sois Hijos De La Luz E Hijos Del Día No Somos De La Noche Ni De Las Tinieblas Por Tanto No Durmamos Como Los Demás Sino Velemos Y Seamos Sobrios Velemos Significa Estar Alertas Ser Sobrios Significa Una Persona Sobria Es Alguien Que Está Con Sus Cinco Sentidos En Acción Dice Pues Los Que Duermen De Noche Duermen Y Los Que Se Embriagan De Noche Se Embriagan Pero Nosotros Que Somos Del Día Seamos Sobrios Habiéndonos Vestido Con La Coraza De Fe Y De Amor Y Con La Esperanza De Salvación Como Casco No Es Casco Dice Porque No Nos Ha Puesto Dios Para Ir Sino Para Alcanzar Salvación O sea Que Nosotros Dios Nos Ha Alcanzado Para Rescatarnos Para Salvarnos No No Nos Rescató Para Descargar Sobre Nosotros Su Ira Sino Más Bien Para Salvarnos Por Medio De Nuestro Señor Jesucristo Quien Murió Por Nosotros Para Que Ya Sea Que Velemos O Que Durmamos Vivamos Juntamente Con Él O sea Que Aquí Está Diciendo Nosotros Los que Caminamos Con el Señor Somos Hijos De Luz Y Como Hijos De Luz No Tenemos Por Que Vivir En Las Tinieblas Y Dice Que El Señor Vendrá Como Ladrón En La Noche Significa Da Un Ejemplo Como Vendrá El Señor Vendrá Sin Avisar Vendrá En El Momento Que Menos Espere Entonces El Señor Jesús Vendrá Por Su Iglesia Por Su Novia Entonces Tenemos La Oportunidad Hoy En Estos Tiempos De Hacer Una Decisión Para El Señor Yo Quiero Invitarte A Ti Que Me Escuchas A Ti Que Nos Ves A Través De El Facebook Live Que Hagas Una Decisión En Tu Vida Si Tú Eres Una Persona Que Todavía No Ha Hecho Una Decisión En Haz Una Decisión Para Con Dios Y Le Digas Al Señor Señor Yo Quiero Centrar Mi Vida En Tu Palabra Centrar Mi Vida En Ti En Tus Enseñanzas Que Que Están En La Biblia Y Tú Me Las Has Dado Para Que Yo Sepa Cómo Vivir Para Que Yo Sepa Cómo Seguirte A Ti Entonces Es Bien Importante Que Tú Hagas Una Decisión Y Esa Decisión Debe Ser La De Entregar Tu Vida A Jesucristo La Biblia Dice Que Todo Aquel Que Cree En Jesucristo Es Salvo Todo Aquel Que Se Uno Ha Vivido O Está Viviendo Y Se Vuelve A Dios Entonces El Señor Nos Perdona El Señor Nos Libera De Las Cadenas De Esclavitud Que Estaban Atando Nuestras Vidas Así Es Que Hoy En Este Día Te Invitamos A Que Hagas Una Decisión Para Con El Señor Así Es Que Ahí Donde Tú Estás Yo Quisiera Hacer Una Oración Para Terminar Esta Reunión Con Algunos Otros Ven La Palabra Más Más Tarde Pero Sea Como Sea Quiero Invitarte A Hacer Una Oración Y Ahí Donde Vamos Y Vamos A Hacer Una Oración Quiero Si han Hecho Una Decisión Con El Señor O No Quiero Ayudarte A que Hacas Y Tengas Esa Seguridad Por Aquellos Que Ya Estamos Siguiendo Al Señor Que Dios Nos Ayude Y Nos Fortalezca Para Perseverar Con Él Precisamente En Estos Tiempos En Tiempos En Los Cuales El Espíritu De Iniquidad Ya Está En Acción El Espíritu De Maldad Ya Está Alcanzando En El Mundo También La Apostasía Es Algo Que Está Invadiendo Iglesias Donde Hermanos Fieles Se Están Enfriando Y Se Están Apartando De La Fe Pero Tú Y Yo Queremos Orar Para Que Dios Nos Ayude Muy Bien Padre Santo Ahí Donde Está Están Aquellos Que Se Han Conectado Hoy Si Habrá Alguien Y Si Hay Alguien Señor Que Nos Ha Escuchado En Este Día Hemos Hablado Sobre Las Señales De La Avenida Del Anticristo Que Nos Muestran Y Nos Enseñan Que Debemos De Hacer Y Que Es Lo Que Realmente Está Ahorita Imperando O Moviéndose En El Mundo Y Hemos Hablado Sobre El Espíritu De Maldad El Espíritu De Iniquidad Que Ya Está En Acción En El Mundo Que Siempre Lo Ha Estado Pero Ha Alcanzado Ahora Niveles Exorbitantes Y Lo Que Es La Apostasía Esas Son Señales Que Que Muestran Que El Señor Jesucristo Vendrá Señor Muy pronto Para Recoger A su Novia Recoger A su Iglesia Aquellos Que Nos Amó Tanto Que Entregó Su Vida Por Nosotros Hoy En Este Día Yo Quiero Orar Por Aquellos Que Estén Allí Y Que Quieran Reconciliarse Con Dios O Si Todavía No Han Hecho Una Decisión Que Hagan Una Decisión Con El Señor Vamos Orar Y Si Tú Estás Ahí Hace Esta Oración Conmigo Señor Jesucristo Te Doy Gracias Por Haber Muerto Por Mí En La Cruz Del Calvario Y Porque Tú Resucitaste Para Darme Vida Nueva Para Reconciliar Mi Padre Celestial Y Para Darme Una Promesa De Vivir Contigo Para Siempre Ya Sea Que Duerma O Ya Sea Que Tú Nos Recojas Señor Queremos Vivir Para Para Ti Queremos Vivir Contigo Queremos Que Nuestra Vida Esté Totalmente Separada Para Ti Ya Vivimos En El Mundo El Mundo No Tiene Nada Bueno Que Ofrecernos Solo Tú Dios Así Es Que Yo Te Recibo En Mi Corazón Me Arrepiento De Mis Pecados Y Ven Y Entra En Mi Vida Y Hazme Una Nueva Persona Señor Jesucristo Gracias Señor Gracias Señor Ahora Vamos a orar Por Todos Nosotros Que Ya Conocemos Al Señor Señor Yo te Pido Te Pido Por La Iglesia Tuya Establecida Señor En Pequeños Grupos Por Todas Las Partes De La Tierra Que Tú Nos Ayudes A Ser Una Iglesia Que Está Esperándote No Permitas Señor Que El Espíritu De Iniquidad Invada Nuestras Nuestras Vidas De tal Manera Que Nos Hace Insensibles A La Convicción De Tu Espíritu Santo En Nuestras Vidas Queremos Señor Que Cuando Andamos Mal Que Tú Nos Lo Muestres Para Que Podamos Arrepentirnos Señor Queremos Permanecer Contigo Queremos Vivir Para Ti Ayúdanos A Hablarles A Otros Si Si vemos Que Andan Equivocadamente Y Que Ya Son Hermanos Que Han Estado En Iglesia Necesitamos Hablarles Y Si Nos Escuchan Ganaremos Alguien Para Ti Y Si No Nos Reciben Tú Tratarás Con Ellos Conforme Tu Propósito Así Así Es Que En Esta Hora Señor Oramos Por Tu Iglesia Refresca Tu Iglesia Espíritu Santo Ven Haz Llover Sobre Tu Iglesia La Frescura De Tu Espíritu Santo Señor Que Sean Quitadas Todas Las Cosas Que Hacen Muchas Veces A La Iglesia Perder La Frescura De Tu Presencia Y De La Fe En Sus Vidas Señor Gracias Te Damos En Este Día Gracias Porque Todavía Tenemos La Oportunidad De Estudiar Tu Palabra Y De Orar Y De Adorarte Sabemos Que En Otros Lugares No Pueden Hacerlo Como Lo Estamos Haciendo Nosotros Lloramos Por Todos Aquellos Los Que Están Desparramados Sobre La Faz De La Tierra En Diferentes Lugares En Europa En Asia En China Y Por Donde Quiera Que Están Que Les Fortalezcas Bendiga Sus Familias Bendice Sus Hogares En El Nombre De Cristo Jesús Sana Los Enfermos Restaura Los Enfermos Levántalos De Toda Condición De Enfermedad Señor Libéralos Para Que Te Puedan Ellos Reconocer Como Su Sanador Gracias Te Damos Padre Por Este Día Damos Señor Atentos Y En Paz Sabiendo Que Hemos Estado Contigo Creemos Que Tú Estás Aquí Señor Creemos También Que Tú Andas Con Nosotros En Todo Nugar Bendecimos Tu Nombre Señor Te Exaltamos A Ti Señor Gracias Señor Pues Muy bien Amados Hermanos Dios Les Bendiga Espero Que Hayan Tenido La Oportunidad De Disfrutar De Este Tiempo Que Hemos Estado Aquí Y Por Supuesto Nos Vamos A Volver A Ver Otra Vez A De Martes A Viernes Vamos A Estar Continuando Con Los Devocionales Aunque Sea Algo Sencillo Algo Rápido Quizás Pero Vamos A Estar Continuando Con Los Devocionales Martes A Viernes Así Que Los Esperamos Por Ahí Los Que Puedan Conectarse Si No Lo Pueden Ver Más Más Tarde Pero Vamos A Estar Proyectándolo En Vivo A Las Doce del Mediodía Y El Miércoles Este Próximo Miércoles Vamos A Estar Todavía A Las Siete A Las Siete Vamos A Estar En Vivo Así Es Que Dios Les Bendiga Felicidades Otra Vez A Las Madrecitas Un Abrazo Y Que Dios Las Guarde Para Siempre Les De Mucho Mucho Bendición A Sus Vidas Hasta Luego Dios Bendiga گo Vidas T ¡Gracias!